de los corridos inéditos grupo los tíos se lo presentamos a quien se llama Manuelito del Deporte Suelo Grupo Los Tíos, márcale a Lex, dice hasta el Deporte Suelo, viejo Atender a su pregunta, para mi no es necesario pa' bien soy quien da la orden, así estoy acostumbrado no soy un hombre alejado, como un mujer deseducado cosechamos hierba fina, manejamos el mercado De los sitios para arriba, rumbos de Badiraguato la temperatura es fría, mi cabaña es lo más alto mi calibra da la mira, la de mi fusil de asalto las veredas, los arroyos, los pinos y los encinos las trocas en caravana, nunca se sabe el destino aseguramos camino, mi rancho y el hielo sigilo ese cruce de perico está checado el camino Dicen que soy una fiera a nuevo me crié en el monte, me fui haciendo de experiencia enfocado en mis labores traigo una camilla al mando una gente de alto rato allá por el puertizuelo seguido me ven paseando las montañas del sector producen gente valiente no conocen el temor saben como dependerse si estás fea la situación de volada me hace el frente son 34 casas en pila listas por si hay un pendiente soy ranchero de sombrero aguerrido y muy certero para cuidar a mi gente no crean que me tiendan el dedo los llanos entre los cerros son tan pocos y dinero mucho gusto Manuelito del rancho de Portezuelo del rancho de Portezuelo Gracias por ver el video